Esta semana les queremos hablar de la iniciativa de un grupo de emprendedores extremeños que ha decidido lanzar una plataforma comercial para vender este tipo de productos. Una apuesta muy singular y muy extremeña a la que han denominado Barrunta Sentidos. Barrunta Sentidos es un proyecto que nace ante dos necesidades. Nosotros llevamos desde distintos colectivos, como la Asociación Educativa, trabajando desde hace tiempo en la formación, en la sensibilización en cuanto a la agricultura ecológica. Por una parte con los agricultores en los que nos encontramos que tienen la necesidad de llegar al mercado de alguna manera. Ellos están dispuestos, están concienciados de que la agricultura ecológica es una solución para sus campos, una solución para sus suelos y una solución sostenible para su futuro, pero encuentran la dificultad de decir no sabemos cómo llegar al mercado o cómo dar ese paso. Barrunta Sentidos no se queda solamente en una venta de productos agroecológicos. Quiere acercar al consumidor todo lo que es el campo. Más que nada que el consumidor se acerque al campo y que participe con el agricultor y con nosotros de cómo funcionan los suelos, de cómo funcionan los árboles, de cómo se hacen las cosechas, de que participen de ella misma para que luego se lleguen sus productos. Y eso lo hacemos a través de lo que hemos denominado el agroturismo campesino. Pretendemos que la gente participe no solamente en comer los frutos o en temas agroecológicos, sino que participe también en venir al campo y ver cómo se hacen los trabajos en el campo, ver cómo se poda o ver cómo se cogen cerezas o participar en recolectar la propia cereza que se van a comer. Creemos que es muy importante trabajar en colegios, que es donde se basa la educación y el futuro de nuestra agricultura y nuestra sostenibilidad. Y en ellos estamos trabajando con huertos ecológicos escolares. Muchas veces nos comparamos un poco ficticiamente con aquella granja que apareció en Facebook, en la que cada uno sembraba lo que quería y tal. Pues nosotros queremos que la gente pueda pedirnos lo que quiere que se siembre y nosotros a través de nuestros agricultores a cada uno le encargaremos una cosecha distinta y será lo que nosotros ofreceremos a los consumidores.